La familia Zoe presenta la nueva versión La Vida es un carnaval, canción que salió al mercado en 1998 grabada por la guarachera Celia Cruz y autoría de Víctor Daniel. El motivo de lanzar esta versión al estilo La familia Zoe es el mensaje esperanzador de su letra para llevar al público a tener pensamientos positivos y así combatir el estrés y la frustración del día a día. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Familia Zoe. Familia Zoe es una organización musical que busca abrir nuevas líneas de acción en el desarrollo del ser humano. Hoy en día tenemos una problemática tremenda y nosotros como organización musical proponemos esta nueva canción, un cover que nosotros realizamos llamado La Vida es un carnaval. Así que mi gente te invitamos a que no te lo pierdas y ve este videoclip tan grandioso, tan maravilloso que sé que va a bendecir tu vida. Te lo dice Familia Zoe. Esta canción viene acompañada de su videoclip grabado en diversos lugares de Bucaramanga, resaltando el Centro Cultural del Oriente Casa Patrimonial, que por años ha apoyado el progreso del arte y la cultura, la Plaza Guarín y el restaurante Bar Clásico Forever. Esta canción estará disponible en todas las plataformas digitales y está disponible a través de YouTube de la familia Zoe.